¡Oh! ¡Go! El caso que nos ocupa se remonta al 18 de abril del 2015, cuando Pablo Bustamante y otros demandaron por la vía laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cozumel a la empresaria Erika Luz García, una cancunense muy reconocida en la socialité. Ahí, la empresaria simuló una fallida relación laboral con Pablo Bustamante y otros para evitar el pago de una hipotecaria y de esa forma apropiarse del inmueble. Para ello, se habría valido de la complicidad de una funcionaria de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Abogado del Banco Español, al percatarse de los sucesos, interpuso una demanda en tiempo y forma en la Fiscalía de Quintana Roo por la simulación de una demanda de juicio laboral. Es decir, una farsa totalmente en un juicio laboral para quedarse con el inmueble. Sin duda alguna, los verdes siguen haciendo historia en Quintana Roo, pero de fraudes y simulaciones. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto.